Desde el Comité de Justicia Transicional realizado en la gobernación de Nariño en los últimos días, se activó el Plan de Contingencia para la Atención a Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento. Con esto se busca destinar recursos humanos y financieros para atender y prevenir emergencias humanitarias en nuestro territorio. Bueno, el Plan de Contingencia es una herramienta que le permite a los departamentos y a los municipios atender de manera adecuada a la población víctima. Es una herramienta que debe contar con unos recursos. En este caso ya el departamento destina unos recursos específicos para la atención de esos diferentes hechos victimizantes que se presentan en este territorio. A su vez, nosotros desde la Unidad para las Víctimas hacemos esa propuesta y esa oferta que en este caso para el departamento de Nariño desde la Unidad para las Víctimas es por demanda. El año anterior, más de 6 mil millones de pesos ejecutados en ese apoyo de subsidiariedad por parte del Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Recursos cercanos en el departamento de Nariño a los mil millones de pesos. De esta manera sumamos los esfuerzos con el ente departamental, pero también lo hacemos con las entidades territoriales, con los municipios, a quienes con estos recursos llegamos a la subsidiariedad para que cumplan con esos compromisos que tienen como entidades territoriales en el marco de la ejecución de la política pública de víctimas. Por más de seis años, la Unidad para las Víctimas había solicitado a la Gobernación de Nariño activar este plan de contingencia, sin embargo, hasta el momento no se había realizado.